Aquella con autoridad para pisarle en la cabeza el mar Inexplicable, muy hermoso, superado mis expectativas, espectacular, sobrenatural Que algo explosivo, algo poderoso, algo sobrenatural para empoderar a toda mujer El espejo correcto es Dios y en él tú vas a aprender a reflejarte en este día En la gloria de Dios, mirando a Dios cara a cara, te vas a encontrar a ti misma mujer Mujeres fueron levantadas en el dolor, en la muerte, en la miseria, en el abandono, en la tristeza Hemos sido levantadas para mostrar su gloria Mujeres fueron levantadas en el dolor, en la miseria, en la miseria, en la miseria, en la miseria Mujeres fueron levantadas en la miseria, en la miseria, en la miseria Mujeres fueron levantadas en la miseria, en la miseria, en el dolor, escaneó dites mestra Es necesario, no cada mes ni cada año, todos los días, poder renovar. Porque los dichos de su boca traen resurrección. ¿Entiende iglesia? Empieza mujer a declarar al fuera, al que dice que está muerto. Tú no estás muerto, solo duermes porque la resurrección de Dios viene sobre tu vida. Venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi casa, venga tu reino a mi familia. Porque el reino de Cristo, el reino es el señorío de Jesús, es el gobierno de Jesús. Así que es una mujer bendita, puesta en una nación donde Dios puso sus ojos, seas muy bendecida. Que es el tiempo en que ella se tiene que levantar, no estar ya como cola, sino como cabeza, produciendo. Es mujer productiva, mujer que emprende. Que una mujer y un hombre que vaya delante de su presencia, constricto y humillado, Él dice, yo no lo voy a rechazar. Tú quieres convencer a Dios para cosas grandes, ve delante de su presencia, reconociendo que Él es y que no hay nadie por encima de Él. Será vista su gloria. Maravilloso, de verdad que no es lo mismo que te digan a tú experimentar la fiesta, el júbilo, la alegría. No es el comienzo lo que va a determinar lo que va a ser tu futuro. Lo que determina tu final fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por sus llagas tú fuiste curado, por la sangre de Jesucristo tus pecados son limpiados. Eres nueva criatura en el Señor, así es que no te encierres ni en lo que vivieron tus padres, ni en lo que vivió tu generación, ni en lo que tú misma pasaste, sino en lo que va Dios a hacer a partir de este momento cuando tú decidas creerle a Él. Y los que le creen al Rey de Reyes, sabemos dónde está nuestra ganancia en Cristo.